El programa de la Universidad de Guayaracuy 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 ¡Una bulla, la bulla, la bulla! ¡Una bulla, la 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 bulla! ¡Una bulla, la bulla, la bulla! ¡Una bulla, la bulla, la bulla, la bulla! Un saludo con el señor José Gonzalo Pujita que acaba de llegar a leer... ¡Partida! El participante John Petty de Ligua. El participante John Petty de Ligua. ¡Una bulla, la bulla, la bulla, la bulla! ¡Una bulla, la bulla, la bulla, la bulla! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no.